Mi tierra tropical, tierra de amores, mi tierra tropical del cielo azul Bañadas por el sol se ven sus calles, recuerdos de un amor, amor que yo quería Sus noches sin igual, llenas de estrellas, pedacito de patria donde yo nací Mazatenango lindo, mi tierra tan querida, orgullo que yo tengo de haber nacido aquí Mazatenango lindo, mi tierra inolvidable, me siento tan dichoso de cantarte aquí Mazatenango lindo, mi tierra tan querida Mazatenango lindo, mi tierra tropical, tierra de amores Mazatenango lindo, mi tierra tan querida, mi tierra tan querida Bañadas por el sol se ven sus calles, recuerdos de un amor, amor que yo quería Sus noches sin igual, sus noches sin igual, llenas de estrellas, pedacito de patria donde yo nací Mazatenango lindo, mi tierra tan querida, orgullo que yo tengo de haber nacido aquí Mazatenango lindo, mi tierra tan querido aquí Mazatenango lindo, mi tierra inolvidable, me siento tan dichoso de cantarte aquí Mazatenango lindo, mi tierra tan querido 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 aquí